Hoy vamos a hacer una casa para pájaros. Primer paso, una caja reciclada y la pintura a promoción. Y pizza, amo. Y ahora le damos color. Ahora vamos a poner el pájaro. Hemos buscado unas ramas para ponerlo aquí en el redondo de la puerta. Bueno, a ver, no lo voy a colgar. A ver si me sale. Esta es artesanía. Aquí estamos con la casa de pájaros. Aquí estamos con la casa de pájaros.